¡Suscríbete al canal! No voy a explicar mucho, vale, vamos a vivirlo, vamos a hacer un capítulo de historia y otro de supervivencia para que veáis básicamente lo que es Y bueno, pues empezamos con el cochetito este que como estáis viendo lo tengo un poco educado, ¿no? Y tenemos que ir cumpliendo una serie de misiones, series de supervivencia, cada vez que le deis a Go a ir pasa un día Y tenéis ese día para cumplir todas las misiones que podáis y pues en base a que cumplís más o menos misiones pues avanzaréis más o menos La cosa bastante sencilla y dice que tenemos que encontrar el coche cazador, tenemos que matar a 15 zombies y recoger una pieza de metal Pues vamos a hacer eso, como vemos tengo dinero para mejorar la escopeta que también la vas consiguiendo con misiones Y esto es para mejorar el motor o la transmisión o alguna mierda de estas que hace que corra más Pero ahora mismo estoy ahorrando para aumentar el chasis Bueno, también obviamente podemos cambiar de coches y todo el rollo pero yo todavía no puedo Y bueno, vamos a ir ahí al rollo a ver que os parece este jueguecito que es un puto vídeo Y empezamos, como vemos aquí en la derecha tenemos los controles del gas y del freno Si le tocan los barrios, estos explotan Hay varios tipos de zombies, yo de momento solo me he encontrado 4 tipos Los normales, esos gordos que corren, estos otros gordos que tienen un signo de exclamación que explotan Y otros que escupen una cosa rara verde, ¿vale? Vemos que ahí nos sale una flechita azul cuando dejamos ir el gas Eso es una misión que tenemos que completar, ¿vale? En este vídeo que me pilla el gordo ¡Eh, que me pilla el gordo! En este caso la misión se trata de... Me cago en la hostia con el gordo, tío Tenemos que recoger... Tenemos que recoger lo que hay dentro de este coche Que me mete el gordo al final, de verdad, ¿eh? Me cago en el gordo, tío Joder, miradás a la grito del ejército pardo Y me voy a quedarse en gasolina, también obviamente os podéis quedar si me ha metido el gordo al final Me cago en el gordo, de verdad, ¿eh? ¿Esto es sin munición? ¿Me voy a quedar sin gasolina? Vamos a ver si por lo menos puedo hacer esta primera misión ¡Que te mueres! ¡Ya me he cargado el gordo! ¡Me cago en el gordo, tío! Bueno, por lo menos esta misión la hacemos Cogemos el carro viejo Ya estamos sin gasolina Vamos a darnos una vuelta por ahí ¡No, ya! ¡Out of fuel! Bueno, ya está Y como vemos hemos conseguido 150 gold coins de estos Y también podemos ver un vídeo Que no te da la opción de saltarlo Y te dan unos dinerillos más, ¿no? Me parece muy bien Es un free to play Es comprensible Lo raro es que no te estén metiendo anuncios así todo el rato después En este juego por lo menos te dan la opción De si quieres ver los vídeos Para obtener más monedas De puta madre Y así de paso los desarrolladores del juego Se ganan un dinerillo con la publicidad Mira, ahora que hemos conseguido este coche Como veis ya nos han dado el carro nuevo Y vamos con este carro, ¿vale? Pero, volviendo a lo de antes No te obligan a estar ahí Todo el puto rato viendo anuncios Si no es lo que quieres, ¿vale? Y bueno, pues al conseguir el coche nuevo La parte mala es que las mejoras del otro coche Pues se van un poco a lo que viene siendo la mierda Pero si alguna vez os apetece jugar Podéis seguir jugando con el otro Vamos a mejorar el mini hammer este Y lo primero que le vamos a poner Es el chasis mejorado Más munición Y mejoraremos otra vez el chasis Y ya lo siguiente La gasolina Bueno, tenemos que Ir a la estación de la gasolinera Y matar a 12 zombies Pues vamos a la gasolinera Joder, no hay bichos, nada Si le dais a los coches estos Bueno, esto lo explicarán en el tutorial, ¿vale? Pero si le dais a los coches estos Las alarmas saltan Y entonces los zombies es como que se quedan así Del rollo de Alarma, alarma, alarma A ver lo que te digo, ¿no? En realidad, ese es el otro tipo de zombie Tengo que cargar la gasolinera Vale, ya nos hemos parado a esa muerte Ese es otro tipo de zombie Que te tira Es como el Donkey Kong Para que nos entendamos Que tira barriles y mierdas de estas Está guapo Bueno, ya nos hemos cargado la gasolinera Ahora nos faltaría cargarnos El bel gordaco Uff Menos mal que he llevado la escopeta ahí delante Ahora nos faltaría cargarnos 11 Charger Monsters Zombies Que los Chargers son estos aquí Solo por coches, ¿vale? Los que van corriendo detrás de ti Y te pegan una hostia Los que explotan, no Los otros Y bueno, hemos completado dos misiones Así que nos dan un dinerillo Y nos quedaría matar al jefe Y matar los 11 Charger Zombies Vamos a hacer una más de modo historia Vamos a aumentarle la gasolina Y vamos para allá a ver qué tal Kill the boss A eso, a eso voy Si dejáis ir el gas Os vuelve a aparecer la flechita, ¿vale? Y bueno, pues seguid la flechita Y vais a donde tengáis que ir Y ahí está el jefe Me he quedado sin munición Ahí está el que os decía El Donkey Kong Que me acaba de tirar un barril No sé si lo habéis visto Y me ha reventado Bueno, como veis Es un vicio, ¿vale? Te acabas picando Porque quisieras hacer las cosas En menos días, ¿vale? Pero es un vicio Te vuelves otra vez Y otra, y otra, y otra Porque en verdad Lo que tienes que hacer Es bastante sencillito Son... Mierda, que le he dado esto sin querer Son objetivos Bastante sencillitos Pero que se complican bastante Pues por lo que te digo Por ejemplo El Donkey Kong Este zombie Te acaba de tirar un barril Que básicamente Ha explotado el coche Y ha reventado Y se ha hecho un backflip Con un mortal Hacia adelante Carpada Me explico, ¿no? Vamos a ver La piedra La piedra no... La piedra no se rompe, ¿eh? Yo aviso Para comentarlo Nada más ¡El bordeón! ¡Que me tira! ¡Que me tira! ¡Que me tira! Ven lo que os digo Tiro, pillan entre dos Ahí sí puedo darme una vuelta Racket o dispara Por tu puta madre Uy, la piedra no sabía Que podía subir aquí ¡Que guapo! Me ha reventado Y bueno Pues esto Es de adventure, ¿vale? Vamos a echarnos un survival Para terminar Bueno, de vez en cuando Si que sale algún vídeo de este Que no lo podéis tirar tampoco Pero es bastante De vez en cuando Pero vaya Que teniendo en cuenta Que es un free to play No vais a tener Demasiados problemas De publicidad Y aprovecho La publicidad esta Pues para comentar El 4 datos sobre el juego ¿Vale? Es un juego desarrollado Por DocBiteGames Y bueno Tiene una puntuación Del 4,3 en el Play Store Lo cual es bastante Más aún teniendo en cuenta Que es un free to play La versión que estáis jugando Es la 1.2 O la que estoy jugando Yo mejor dicho En la que jugaréis Los que os descarguéis el juego Y podréis jugarlo Con cualquier Android 2.3 O superior Lo que sí que tengo que decir Es que yo por ejemplo En la tablet No me va demasiado bien Se me va cerrando el juego Todo el rato Y tengo que volver a abrirlo Y al cabo de un par de minutos Se vuelve a cerrar Así que A pesar de que tengáis 2.3 Si vuestro teléfono no es bueno La cosa va a estar jodida ¿Vale? Vamos a hacer un survival A ver cuánto aguantamos Aquí mismo Escopeta Pimba 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 Y bueno pues Como veis es diferente En vez de ir aguantando Como dice el propio nombre Del juego En vez de ir cumpliendo misiones Lo que tenéis que hacer Es sobrevivir ¿Vale? Os dan una serie De armas Y tal Y bueno pues tenéis que sobrevivir Ok No tengo mucho Eso es de la cosa Lo que yo no sé yo Porque cuando he empezado Con el cochecito de antes Pero vaya Siguiente derrota Yo soy munición A ver La cuestión es intentar No chocarte con los vampiros Con los bombis Al menos en el modo survival ¿Vale? Y si no te van a quitar Muy rápido la vida Entonces tienes que ir Pegándote los trompos Y tal Pegarle unos tiros así Con la escopeta Cuando estás viendo Si los coges En grupo Unos cuantos de golpe Puedes ser Experientas Ahora ya empiezan a salir Cada roda Pues salen más fuertes ¿Ves? Los brichacos Estos gordos A estos Si que si los pillas Por delante Y los puedes atropellar Atropellanos Que se escupen Veneno Ácido Raro Uy Mancha una cosa Parada Uy 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 Que me como el veneno Uy 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 Para que no por el medio a fondo Hostia Es el gordo Es jodido Va como con la armadura El cabrón ¿Lo veis no? Es decir Que no solo te enchufa La hostia padre Sino que cuesta La hostia Y más matarlo Bueno yo voy cogiendo Todas las cajas Que puedo Ya que estoy Ah mira Ahí me han tirado Una caja de vida A ver si ya puedo coger Uy 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 Me he salvado de esos tonos En mi coma No déjame coger la vida Déjame coger la vida Déjame Ahí aguantamos Un ratico más Mierda Mierda Me queda una hostia Ya está Bueno Esto es The Adventure ¿Vale? Os dejo abajo el enlace Para que lo descarguéis Absolutamente Desde el Play Store Y bueno Si os ha molado Pues darle una manita Para arriba Y si queréis más vídeos Y si queréis más vídeos como este Pues suscribiros Y así será ¿Vale? Y aprovecho para comentaros también Que os dejo por abajo Que os dejo por abajo el mod Que la verdad es que no lo he probado Para que no os vamos a engañar Pero se supone que te da dinero infinito Para que desde el principio Te puedas comprar Todas las mejoras que quieras Y tal ¿Sabes? Así que mira Si queréis lo probáis Y si os va Pues me decís que va Y si no Pues me decís que no Y busco uno que sí que funcione ¿Vale? Yo el móvil lo tengo cargando Que está caput Así que no lo he podido probar Y el vídeo ya casi casi Lo tengo editado Así que Si no os importa Hacerme el favor de probarlo Y decirme si funciona ¿Vale? Y aprovecho Para mandar unos saludos Primero de todo Quiero mandarle un saludo A Emanuel Velázquez Me parece que se llamaba Porque lleva ya Un puñado de tiempo Lleva ya Meses conmigo Apoyándome Dándole like a los vídeos Diciéndome cada vez Que se cayó un enlace Uh, que se cayó este En fin Que se lo agradezco Y le quiero mandar un saludo Después a este creator Que él mismo me lo ha pedido Así que Le voy a hacer La promoción del canal Esta así un poquito De stand here in the night Me da la vena Porque me apetece Y para finalizar Agradecerle a mis sobrinos Que me están dando Bastante apoyo también Y bueno Me están dando Alguna que otra idea Como por ejemplo La de la Assassin's Creed Identity Para Para Android ¿Vale? Así que eso es todo Si os ha molado Puedo darle un like Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros Y si no Pues yo que sé Felices navidades Felices fiestas ¿No se dice? En fin Si es que ya me ha salido mal El saludo antes El de este es pasable Pero es lo que hay Es lo que hay A cuidarse Tras la atención Báser Estupendo Bom, 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 bom.